Ya estamos de regreso con ustedes, noticias del Congreso, transmitiendo en señal abierta, en televisión digital terrestre, en 10 ciudades de la República Mexicana y en el Valle de México a través, por supuesto, de esta nueva tecnología. Estamos en el resto del país en televisión por cable y en www.genelcongreso.gov.mx. De inicio en la sede del Senado de la República, sesión plenaria del Partido Verde Ecologista de México, de este grupo parlamentario, encabezada por sus coordinadores parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República. El senador Carlos Alberto Puentes Salas y el diputado Jesús Esma Suárez, quien adelantó los objetivos de dicha bancada de cara al inicio del próximo periodo de sesiones, que comienza, como le comentamos, el primero de febrero. Las circunstancias vienen adversas, pero es momento de construir. Podemos llegar y tener de un lado el pesimismo o tenemos la oportunidad del optimismo y de ser propositivos. La reunión plenaria, durante la cual los legisladores verdes se reúnen con integrantes del gabinete, incluidos los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud, Desarrollo Social, Gobernación y Educación Pública, fue inaugurada oficialmente por el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Pablo Escudero Morales, quien pertenece al grupo parlamentario. Además, recordó algunos de los temas más urgentes por dictaminar en la Cámara. El tema de la Fiscalía General de la República es una discusión inaplazada. Tenemos que ir y ya plantear cuál es la Fiscalía General que queremos. Tenemos que hacer una transición rápida. La Procuraduría General de la República, la nueva Fiscalía, es un tema importantísimo. El fiscal anticorrupción también. Tenemos que plantear si hay tiempo ya de nombrarlo, porque sería ya por un año y unos cuantos meses. Entre los temas prioritarios de la agenda del Partido Verde en el Congreso destaca la legislación en materia de salud, calidad del aire y protección a la atmósfera, vida silvestre, equilibrio ecológico, calidad del aire y protección a la atmósfera. Reiteramos, así como las reformas constitucionales en materia de mando mixto de seguridad y la suspensión de derechos o estado de excepción. Los temas del Partido Verde Ecologista de México.